¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Continuarán las tardes cálidas y el tiempo seco en buena parte de nuestra región. En general aquí también en nuestro estado, cuando me refiero a la región me refiero a casi todo el país. Y aquí en nuestro estado seguiremos con el mismo ritmo de condiciones atmosféricas. O sea que las temperaturas en la tarde ya se sienten un poco cálidas. El amanecer algo frío, hoy amanecimos con 13 grados promedio en la zona metropolitana de Guadalajara, todo lo que encierra el anillo periférico. Fuera del anillo periférico, lógicamente la temperatura baja un poco más, pues en lugares menos poblados. Y por eso en el aeropuerto, cuando aquí tenemos, por ejemplo, hoy 13 grados, el aeropuerto estaba alrededor de los 8, 9 grados. En general es una situación que va a seguir, no va a cambiar en los próximos días y esperamos que ya para el fin de las horas de la tarde. Eso es lo que tenemos, pero para que siempre estén informados, ustedes suscríbanse a este mi canal de YouTube. También nos vemos de 1 a 4 de la tarde en el programa GDLE Contigo, Televisa Canal 4 Guadalajara y en el canal 44 de la Universidad de Guadalajara. Eso es lo que tenemos para el día de hoy, también el día de mañana. Esperamos que tengan un muy feliz día.